Naliyah es un héroe. Muy buena vecina. Estas veces, yo repito como llegué a esta campaña. Yo no puedo creerlo. 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 No puedo creerlo, no puedo creerlo. Yo le admiro muchísimo porque ella le ama a su nieto. Todavía es su vida. Que no se siente. Que no se siente. Que no se siente. Que no se siente. No hay nada. Que no se siente. No hay nada. Que no se siente. La familia fue muy feliz. En la vida era una de las familias, con los hijos y con sus hijos, decidió un asesino. Fueron que no sucedió. Fue la familia. Fue una de las familias. La familia fue prematura. A la vida de los hijos y mujeres, mi mamá se preguntó sobre la familia. Su madre, después de un año, dos años, ya se había ido. La pijama se había ido. Se seguía a buscar la ambulancia, se empezó a hacer el paraguayo y se había ido. Se había ido la tumor y la hidrocefalia. Hidrocefalia. Se había ido la resonancia magnética, se había ido la tumor. Ella dejó todo detrás de él. En el hospital, ella prácticamente vivieron unos años, con el tema de su cirugía, su tratamiento, su quimioterapia. Pasó de todo. En mi momento, no se mandó así. Porque gracias a Dios, gracias a Dios, la pijama se ha recorso. Se ha enyane ya tu bazume. Toc wata un llevena. Toc en hinpe se llegue a ali, hasta esa suave ve vivo. Hasta ahora recor. Díaño mamotilo hace nieto. Más información www.mesmerism.info En diciembre de 2015 empecé a mensajear a Teletón y a ellos en el 2016 empezaron el tratamiento. Él no hablaba. Yo veo que él mejoró muchísimo porque él empezó a mover sus piernas después que empezó con los tratamientos. También Yanidia, aparte de ser abuela, es un miembro muy importante de esta comunidad. De hecho, Ñanidia es la vicepresidenta del colectivo de inclusión basada en la comunidad de Caguazú y es una miembro activa desde hace cinco años. La mitad con discapacidad, ahora, es dos meses en día. El rol de Teletón en este colectivo es el de impulsor, todo lo que hace al acompañamiento de las familias, al trabajo de incidencia también. María Ester, yo hice un proyecto de grupo IBC, pero yo hice un proyecto para los invernaderos, con las verduras naturales, las familias lo consumían. Hay tres, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. Estas veces, que ya la pesa, la mitad, ya que hemos tenido la necesidad de llorar. pero esta interés la gente y más de poner a la coca agua súper amén nunca no tiene gase de huila empanado me ha ofrecido su verdad ahora yo siempre nos muñe mucho pez a la gente los vecinos fuera ahí somos vecinos que cualquier cosa estamos así al pendiente y nada para ayudarnos se mueve a los dañes en ti se hace años y no sé que era la sea ayuda a la sea y